Un alarma oculte con dolor y mi cuerpo agudo y frío quedó Tanto tiempo nos dimos adiós y aún me preguntan por ti Ayer en Boillo se celebró el día del músico en donde los artistas compartieron de una cena de reconocimiento, de homenajes para celebrar a lo grandioso este arte que Dios les dio Y para ello la Junta Directiva Central de Sustrasco se hizo presente para también darle homenaje a algunas personas que se identifican con el género musical Bueno nos sentimos muy emocionados porque tenemos viejos amigos Yo recuerdo allá por 1979 un festival doble de ver a Sebastián, ver a Mario Paguada y que habíamos tres sobrevivientes de ese festival Entonces nos sentimos demasiado alegres, no existen palabras para sentir estar aquí con ellos compartiendo Sustrasco en nombre de los trabajadores bananeros Pues siempre estamos pendientes de ese día y pues tuve la oportunidad por primera vez de estar compartiendo con ellos Así es que gracias a todos por también compartir con nosotros Sustrasco Bueno un talento, un arte que identifica a Blanchito por la música Muy buenos baladistas, ver nuevos baladistas también en este grupo es muy bueno La capacidad que se tiene en hacer músicos y esas baladas, esas canciones viejas del romanticismo de los años 70, 80 Pues nos complace estar aquí disfrutando este plato musical que ya días no lo teníamos Realmente no es el tema acá pero manejar un poco de los conflictos de Blanchito pues nos sirve a todos para enriquecer nuestros conocimientos y realmente nos deja muy preocupados Porque es la realidad de este municipio El banano es nuestra realidad Agradecido con Juan Carlos Jiménez Con su esposa, su distinguida esposa Erika Que nos ha hecho parte de este grupo tan especial Somos aficionados, comparto la frase de José Alfredo Que realmente demostró que no es aficionado Es su tremenda bola que tiene Somos aficionados a la música Nosotros admiramos mucho a mi hermana A él, Cicano, en su momento cuando participaba en festivales Y yo viví todos esos procesos cuando él se practicaba con el Gasset Una vez yo intenté participar en un festival Estuvo tres días conmigo dándome un leño en la cabeza Me aprendí la canción Participé pero cuando ya me tocó venir el mejilla Las piernas me temblaron Entonces decidí mejor no venir Pero la música es una cosa que se trae en la sangre Es una cosa muy bonita La música no le hace daño a nadie La música alegra el alma Y la verdad es que todos tenemos altibajos en la vida Momentos tristes, momentos de alegría Y hay ciertas canciones que como que van con cada momento de cada ser humano Entonces, que bonito que esté este grupo Nuestros amigos, Filiberto Ojalá y ninguno se me escape Tomás, Mario Paguada Sebastián, Lluvia ¿Quién se me queda? Johnny El mero toro, Martín Bueno, espero que no Bueno, la verdad es que no Ahí está Monchito Junior Sí, hombre, Monchito Los esperamos en... ¿Cómo es? Alejandro Fútbol En esta ocasión la decisión de homenajear a dos músicos representativos de este municipio Como ser el señor Martín y Mario Paguada Quienes recibieron reconocimiento por parte de su trasco Ya pues yo llevo dos años de estar compartiendo con ustedes este evento Que nos emociona mucho Estar compartiendo con ustedes Vamos a hacer entrega De este pergamino Como su trasco Dije En el marco de la colaboración De idea del músico Otorga el presente pergamino A nuestro amigo Martín Que tanto ofrecio que les tenemos Martín pues recibe parte de su trasco Este pergamino va a ver que te queremos mucho Un placer, muchas felicidades Me siento muy contento Por recibir este regalo Este pergamino De los amigos de su trasco De José Pedro Jiménez Y yo me siento muy contento Feliz de estar compartiendo aquí En esta fiesta De los amigos de su trasco Entonces Yo me siento muy contento Feliz Y les agradezco A mis amigos de su trasco A José Pedro Jiménez A todos los del grupo De los músicos ¿Verdad? Filiberto Reciba de parte de su trasco De reconocimiento Con mucho cariño Y muchas felicidades en su día Gracias, gracias Gracias por su aplauso Quiero agradecer esta noche Esta noche es especial para nosotros Para todos nosotros Es especial esta noche Para todo su trasco Mi agradecimiento Mi reconocimiento A la fuerza laboral de este país Yo me identifico con ellos A su junta directiva Y a su presidente José Alfredo Jiménez Gracias porque siempre Ha estado presente Con nosotros Apoyándonos También al compañero Alexi A su esposa Que esta noche Se haya identificado Con nosotros Muchísimas gracias Gracias a todos A todos mis compañeros Muchas gracias Buenas noches A los amigos de su trasco Estamos aquí Seguimos compartiendo Buen día El músico Mordiéndome de rato Y de tristeza Me guardo mis zapas De grandeza Y así también lo dejo En esta vida En amanecer lleno de luz Y de calor Y en compensación Que no es que si te marchas Contigo se va mi vida Y te lleva mi felicidad Y te lleva mi felicidad Te pido perdón Sabemos que la música Es un arte Es un don Que Dios le dio A estas personas Que a través De la música Logran Llenar algunos sentimientos En la población Que escucha Además Momentos difíciles Que de repente Está pasando La población Se animan A través De las notas musicales Se dediquen Muchas felicidades A los músicos De Blanchito En su día Y también El reconocimiento Por parte De el sindicato Su trasco Para cada uno De ellos Mario Luis Meléndez En cámaras Para Canal 32 Les informó Mario Cano No sé Básame Aunque yo sé Te mientes Querirme más No puedes Abriéndome Hubo mi piel Me olvidaste Y se fue Nublando mi camino Y se fue aclarando mi destino Y yo lo sé Porque me hace daño Soy como ICC Y nadie me controla en la mar A mi cuando pude amar